Desde el puente de mando queremos agradecer a cada uno de los integrantes de la gran familia bolivariana que hacen posible cumplir los objetivos trazados en nuestra carta de navegación enmarcados en derroteros orientados al éxito dejando siempre estelas de seguridad, defensa de la soberanía y bienestar a lo largo y ancho de nuestra patria Desde aquí, del Comando General de la Armada Bolivariana, le deseamos a todo el pueblo bolivariano ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!